Nos encontramos aquí en la Biblioteca Popular, Tristán Lobos, que bueno, donde se va a llevar a cabo una charla muy importante con educadores, con profesionales de la educación. Bueno, Iván Pérez Morelli, quiero que me cuentes un poco el porqué de la iniciativa de esta charla. Muy buenos días. Muy buenos días, Eli. Bueno, muy buenos días a todos los vecinos. La verdad que primero siempre agradecer, muy contento con la presencia, que nos acompañen, la generosidad también de los expositores, los participantes, justamente antes que nada voy a empezar presentando a Analia Corvino, nuestra coordinadora seccional, Magali Sánchez, también del Cuerpo de Concejales de Salto. Hoy la convocatoria está hecha porque, como ya lo venimos hablando y como siempre lo venimos desarrollando, son las actividades que nosotros entendemos que van a transformar nuestra comunidad. Nosotros no nos resignamos a transformar nuestra comunidad, a colaborar, a entender que la educación es la herramienta, de eso lo vamos a discutir siempre, vamos a dar siempre esa lucha porque es la herramienta que va a permitir transformar y mejorar absolutamente todo. Es así también la que más cuesta, la que más compromiso necesita, la que más trabajo es la que insume, pero es la única que nos va a llevar a tener una comunidad mejor, a tener una sociedad más justa. Bueno, como coordinadora, ¿este tipo de charlas o intervenciones se hacen en diferentes lugares? Bueno, sí, buenos días a todos, se hacen en todos los lugares, es muy importante que en todo el país se hagan estas intervenciones, porque si queremos ganar la batalla cultural, si queremos salir adelante como país, debemos levantar la voz y poner en conocimiento a toda la comunidad, que es muy importante, y sobre todo la educación. No queremos más gente ignorante, queremos una igualdad para todos, que todos los chicos puedan estudiar, y tenemos la esperanza de que siga fortaleciéndose y llevándose adelante la educación, que es muy importante. Hablaste de igualdad cuando, desde un principio, a nivel nacional, los cambios que se planteaban, uno de esos estaba la educación, y hablaban de, bueno, de cobrar un arancel, de los presupuestos con los que se debía acordar con las universidades. ¿En la actualidad hay información de cómo se está trabajando con la educación? A nivel nacional hablo. Bueno, todos esos temas se están evaluando, y se está logrando a que pueda haber una igualdad, que todos puedan estudiar. Perdón, digo, ¿no crees que la idea de cobrar un arancel justamente hace que no haya esa igualdad? No, no, esa igualdad va a estar. Nosotros tenemos las escuelas públicas que son muy buenas, y ese arancel también va a llegar al alcance de todos. O sea, es algo, por decirlo de alguna forma, es un presupuesto que va a llegar a las familias, no a la escuela? Va a llegar a la familia. Esa es la idea de que, a ver, desde mi punto de vista, es como vuelvo a repetir, todas esas cuestiones se están evaluando, y la idea es que siempre todos esos recursos lleguen a las familias, y no lleguen a intermediarios, como todo lo que se está haciendo a nivel nacional. En el día de ayer que hablábamos con el doctor también, nos hablaba de esta ley, que es, me decías, liberal. ¿Es una ley liberal? Exactamente, sí, sí, es del gobierno de Roca, lo van a poder desarrollar, cuando se haya históricamente, que hablar de lo liberal no es algo malo, es lo que ha dicho nuestra constitución, es liberal, es la protección de los derechos, hay que desmistificar, hay que educarnos, antes de emitir un juicio de valor, hay que conocer, por eso es también lo que nosotros buscamos acá, una charla abierta a la comunidad, que se puedan informar, que puedan tener las herramientas para poder conocer, y después emitir su opinión. Pero, a ver, lo liberal, el respeto al derecho individual, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el respeto al proyecto de vida del prójimo, es lo que nos hizo una nación grande, y es lo que nos va a volver a hacer una sociedad más justa. Magalí, ¿por qué crees que es importante que, con una línea política o con un color político, más allá de que es abierto a la comunidad, ¿por qué crees que es importante que ustedes tomen esa aposta de hablarle a la comunidad de esta ley? Bueno, buenos días a todos. Nosotros, lo que creemos nosotros desde nuestro espacio es siempre, cada vez que hacemos actividades o eventos, que sea abierto a toda la comunidad, que fue lo que más foco hicimos. Nosotros lo que queremos es que, más allá de que lo hacemos desde el espacio de la Libertad Avanza, que toda persona que le interese este tema, como puede ser el tema de la educación, que va a estar hoy representada en esta charla por estas tres grandes personas que tienen un montón de recorrido académico con lo que es la educación, que si se quieren venir a sumar o a instruirse un poco en lo que es el recorrido, en este caso, que vamos a hablar hoy puntualmente de esta ley, que lo puedan hacer. Indistintamente del partido político que cada uno esté, nosotros siempre estamos abiertos a que vengan las personas que quieran y que puedan venir a disfrutar de lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Y para, como decía Analia, el tema de la educación es tan importante que en estos años se ha mejorado mucho y para nosotros es algo fundamental, como lo dice esta ley también. Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder celebrar este día. Bueno, algo dijo Magalí, pero por último quiero preguntarles cómo ven la educación hoy. La educación hoy deja mucho que desear. Desde mi punto de vista personal, ¿sí? Yo tengo un hijo adolescente y tengo una hija en la etapa inicial. Y etapa inicial, por ahí, digamos, lo veo bien, ¿no? No se toma la magnitud como en el secundario, que es donde tengo mi hijo adolescente. Y creo que deja mucho que desear. Esta nueva implementación de provincia, por ejemplo, donde los chicos no terminan repitiendo, ¿no? Porque le dan la posibilidad de que se lleve la materia, de que la pueda recursar, de que tenga, no me sale ahora el nombre, esto de recursarla. Sí, no me sale el nombre este nuevo que se implementa ahora. Pero en definitiva, los chicos terminan no aprendiendo. No saben lo que es estudiar los chicos al día de hoy. No saben lo que es estudiar. Porque tienen mucho facilismo, porque no se llevan las materias. Si desaprueban un examen, lo aprueban con un trabajo práctico. Creo yo que queda mucho por desear. Creo que los... No todos, ¿no? Porque como todos, siempre están los buenos, siempre están los que no les interesa. Y creo que todos se tienen que capacitar. Y en la educación hay que tomar mucha responsabilidad. ¿Sí? Que creo que eso es lo que hace falta hoy. ¿Compartís esa opinión? Sí, pero fundamentalmente destaco algo que dijo Analia, que es que hay vocación, que hay posibilidad de lo que es el cambio. Lo vemos acá con los expositores, personas que están dejando su tiempo. Esto lo están haciendo por colaboración. Hay mucha vocación, pero hay que ayudarlos. ¿Sí? Con todas estas políticas que realmente son falsos facilismos, falsos facilismos, que no apuntan a brindar herramientas hacia nuestra comunidad, no se va a lograr cambiar. Nosotros estamos hoy para cambiar esto. Si nosotros entendiéramos que esto está bien, no tendríamos las falencias que estamos viviendo en la sociedad. Vuelvo a decir todo, para nosotros, y en lo especial, en lo personal, la educación es un pilar fundamental. Y lo vamos a defender siempre. Como dice Analia, no con estas cuestiones de facilismo, de políticas populistas, populistas que nos han llevado a la tragedia que estamos hoy, que ni siquiera ya es una tragedia educativa, sino que ya es una tragedia social. Entonces, en ese sentido, hay material, sí. ¿Cuál es la vocación de los docentes, de las personas que estamos poniendo todo para poder cambiar esto? Con todo eso vamos a poder avanzar y vamos a poder cambiar. Muchísimas gracias. No, gracias.